Jesús amaba al pobre, amaba al humilde, amaba a esta persona que estaba viviendo, amaba a esta persona que está solo y abandonada, amaba a esta mujer que vive en el fin público y está sola y en el padre de la abandonó, esta mujer que tenemos, amaba, de la pared, de la pared, de la pared, esa mujer que ha sido embarazada, esa muchacha, esa muchacha que ha sido embarazada a los 17 años, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, a esta hay que alabar, no a los hijos, no a los millonarios, no a los reyes y presidentes, la agencia libre, desde los militares, yo lo bendí, y siempre trabajando, yo entré, y el trabajo que cumplí, a nuevo, a nuevo, que se sabe. Algo de la casa, que era Cristo. Yo me sentí que, a los otros, alantar a la mía, los otros colegios Screw period hay en mayas, además sino en mayor menjadi un proclam big, para el apartment, con esta salida, Jesús no he citado la gente, Jesús no he citado la paz, Jesús no he citado la reza,